Deja que huele la imaginación, cierre los ojos y acércate Será perfecto en esta ocasión, hazme un remate De lo que he tratado, de ir a buscarte, de no pensarte y volver a arme Y de la mundo volver a volver como te muevo y muero Mamá haciéndolo, devorándonos la piel Una aventura, haciéndome locura, llevándote a la luna Mamá haciéndolo, devorándonos la piel Dale mami, bésame, hagamos que la aventura es inolvidable Aunque tratemos de alejarnos, será imposible hacerlo Cuántas veces lo intentamos, baby, jamás podemos Si no soy yo, eres tú la que me llama Cada minuto que pasa me extraña en su cama Pensándonos, tocándonos, besándonos Esto es un error, en el fondo estamos amándonos Nos escapamos juntos en una aventura Somos dos locos, haciéndonos locuras Sabes que deseo, se apodera de nuestra piel Y mientras pasa el tiempo, te quiero tener Me dices que nada va a suceder, una y otra vez Mamá haciéndolo, devorándonos la piel Una aventura, haciéndome locura, llevándote a la luna Mamá haciéndolo, devorándonos la piel Dale mami, bésame, hagamos que la aventura es inolvidable Baby, no sé si esto no conviene Sabes que estás mal Y aunque es inevitable, ¿dónde vamos a terminar? Jab, jab, soy el que cumple con tu fantasía Aunque tú estés con él, tú sabes que eres buena No es tu secreto, que te mueres por buscarme Cuando estás solita, lo que hace es pensarme, baby Yo sé que tú eres para mí ¿Para qué comprometernos si estamos mejor así? Y yo, me hace falta tu calor Y aunque sea un error, es inevitable no querer amarte Terminamos haciéndolo, devorándonos la piel Una aventura, haciéndome locura, llevándote a la luna Ven, mamá haciéndolo, oh, 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 oh Ahora andamos en la piel Dale mami, bésame, yeah Algo que la aventura es inolvidable, girl Deja que oale la imaginación Cierra los ojos y acércate y Será perfecto en esta ocasión Bésame, enreglate Creo que he tratado de que buscarte De no pensarte, de no llamarme Quiero a mi no volver a ver Como este amor me muero Yo no siento locura, oh, oh Ahora andamos en la piel Yo soy Pixi White Chris Music Yo no siento locura, oh, oh Yo no siento locura, oh, oh Sonando diferente Escucha, baby He 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 he! Grrr! Grrr! Grrr, grrr! Grrr, grrr, grrr! Gracias.